Ok, empezamos fuerte, ¿no? Otra triple, ¿no? Es una locura. ¿Qué onda, chicos? Estoy con la Expedite... ¡Ah! Ahora sí, ¿qué onda, chicos? Estoy con la Expedite 12. O Expedite 12, no sé cómo se dirá. La estoy usando para desbloquear una mira que está buena. Me la dan a nivel 7, creo. Pero la estaba pasando también que dije, voy a grabar y hacemos un videíto de paso con la escopeta. ¡Ah! Por suerte, estaban todos de espalda. Este mapa, aunque no parezca porque es muy abierto y muy grande, es muy bueno para escopeta. Te quedás por acá adentro y... ¡Ah! No, me quedé sin vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Diamondón de Hitmark! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!